¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas tardes, noches. Hoy estoy con vosotros porque vamos a hacer un encuentro digital. Un encuentro en el cual voy a responder las preguntas que me habéis ido remitiendo y que tienen que ver un poco con todo aquello que queríais saber y que, bueno, pues de alguna forma queríais haberme preguntado. Un encuentro digital que sustituye un poco a las conferencias que había previstas para este mes dentro de lo que era FNAC y dentro de lo que era librería Verbo con motivo de todo lo que es la pandemia del coronavirus y el confinamiento obligado al que estamos sometidos y que espero que lo estéis pasando lo mejor posible y espero y deseo también que os está siendo relativamente liviano el permanecer en casa y estar, bueno, pues disfrutando también de contenidos alternativos como estos que vamos colgando y estos que estamos grabando es profeso para estos días y que espero que sean de vuestro agrado. Empezamos, si os parece bien, con esa pregunta que me ha ido remitiendo Susana Villalobos, que ha ido centralizando todas esas preguntas. Gracias también a ella por su labor ahí detrás, siempre oculta y siempre efectiva. Y vamos a comenzar con esas preguntas que tienen que ver, como he podido leer, con un poquito de todo. Porque la primera de ellas dice ¿Ha pasado miedo o temido por su seguridad en alguna investigación que hayas realizado? Sí. La verdad es que cuando uno va a una investigación siempre tiene miedo. Si no ha miedo, el pellizco, la inquietud, ¿verdad? Porque no sabe que te espera en unos lugares porque son sitios que están abandonados y no sabe quién te puede salir o si los fenómenos que allí se describen son tal y como te los han contado y son muy violentos y puedes correr algún peligro. O si te puede salir alguien físico y bueno, darte el susto, ¿verdad? Yo recuerdo en Villa Luisa, en Alcalá de Guadaira, en aquella cuesta prolongada como cuando entré en aquel túnel, pues había un indigente que habitaba allí y que ni él se esperaba mi visita ni yo me esperaba la suya. Y el susto que fue y que me dio fue importante. Eso es un susto del más acá. También hay veces en los que vas a un lugar y te encuentras que es un sitio muy cargado. Recuerdo una ocasión en el sanatorio de los muertos en Sevilla Este cómo tuve la ocasión de entrar junto a otras tres personas en una de las salas, en el hospital civil, y en ese momento notar cómo estaba tan cargado el ambiente, cómo estaba tan increíblemente cargado que nos obligó a irnos a apenas diez minutos después. Es un momento de gran inquietud y de gran temor. Y en el Monasterio del Diablo, en Carmona, cuando junto con Jordi Fernández y Luis Mariano Fernández y Ana Fernández, tuvimos la oportunidad de ver algo, una especie de silueta que se paseaba por delante nuestra y que, bueno, pudo haber sido una sensación, pudo haber sido tal vez un reflejo o pudo ser algo real que se correspondía con lo que estábamos viendo y que desde luego nos dio un gran susto. Vamos con la segunda pregunta que dice ¿Cuál es su psicofonía favorita? Uf, complicado. Voy a elegirte dos. Me quedo con aquella que se pudo grabar en todo lo que es el Sanatorio de los Muertos también por parte de una persona que venía con nosotros y que es una voz infantil de niña que dice hola, hola y que es impresionante. Y luego también me quedo con una, en este caso a nivel nacional, que es la que se graba en la Facultad de Derecho de Córdoba y que tiene la oportunidad de escuchar a un buen amigo mío, Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigma Año Cero y que venía a decir algo así como ¿Vas a morir? Dos psicofonías que son muy impactantes. Y también me quedo con, por ejemplo, con la de Granada, la que se graba en la Diputación de Granada de Una compañía tengo en la lengua Os arrepentiréis, que también me resulta muy impactante. Hombre, espectaculares son las del Palacio de los Marqueses de, en este caso, lo que hoy es toda la zona de Madrid en la Casa de las Américas y que los Marqueses de Linares, la Casa de los Marqueses de Linares y esas psicofonías que al final fueron un fraude pero que la primera vez que se escuchan sin saber que eran un fraude, eran espectaculares. ¿Qué consejo le daría, en la tercera pregunta, a las personas que están empezando a investigar? Bueno, sobre todo que tengan mucha objetividad, que no se dejen llevar por los programas de radio, de televisión, por las revistas, por los libros, porque muchas veces, bueno, pues nosotros en radio, en televisión, condensamos en cinco minutos lo que a lo mejor nos ha llevado días en grabar. Entonces, no se debe tener prisas. Lo primero, no tener prisas. Lo segundo, paciencia. Lo tercero, constancia. Lo cuarto, objetividad. Lo quinto, interés. Pero todo esto a la vez. No hay uno por delante de otro, sino todo al mismo nivel. Y luego ir completando un equipo bueno, de aparatos, de grabadoras buenas, de cámaras de fotos buenas, de cámaras de vídeo buenasitas, que nos lleven a hacer investigaciones que sean serias, que sean rigurosas. Nosotros es cierto que podemos llevar a una investigación, bueno, pues podemos llevar Spiribox, Spiriradio. Hay compañeros que incluso tienen el tema de la ouija. Yo recuerdo como las primeras investigaciones que hicimos en su día con Iker Jiménez, en todo lo que es viandas, pues él prefería, por ejemplo, hacer el tema de la ouija. Como, de hecho, hay fotografías que reflejan. Nada que objetar. Un interés más por completar una investigación que hicimos en el que hubo de todo. Desde investigación subjetiva, como es la ouija, hasta investigación objetiva, como eran los ordenadores, las cámaras de vídeo, las cámaras térmicas, que por primera vez se utilizan en una investigación en España, en aquella investigación de viandas, junto con los detectores de presencia de las cámaras de infrarrojo, hay que decirlo, y que fue muy importante. Pero sobre todo, esas cinco cosas que deben de ser vitales, y sobre todo estudiar y leer mucho. Leer mucho, estudiar, preferiblemente también recurrir a la literatura inglesa, que es muy buena y que da muy buenos resultados. La cuarta pregunta es, ¿qué aparatos le parecen más fiables a la hora de hacer una investigación? Bueno, pues siempre una buena grabadora de audio y una buena cámara de vídeo. También una cámara de fotografía, hay cámaras de fotografía que graban vídeo, que son realmente buenas y que, bueno, pues hacen que todo sea más fácil. Esos dos elementos son vitales. Luego hay complementos. La famosa Spirit Radio, la famosa Spirit Vox, que yo la aconsejo, la recomiendo porque me ha ido bien. Pero principalmente los elementos que he citado en primer lugar. ¿Creen el más allá? En la vida después de la vida. Debo creer, porque sería muy triste abandonar esta vida y hacerlo y que no haya nada. Por tanto, debo creer en ello. Reconozco que tuve un accidente de tráfico hace ya unos años, muy fuerte, y que parte de esos estadios, de las experiencias cercanas a la muerte de las GSM, las pasé. Pero claro, con la cantidad de fármacos que llevaba en lo alto, no se puede decir que fuera determinante. Pero sí, creo que hay algo más, más allá de la vida. Ya no como creyente. Me dejo de fe. La fe hace tiempo que la perdí. Ya como persona que, bueno, que quiere creer que hay algo más allá de la vida. La siguiente pregunta es si pudiera visitar un lugar encantado en cualquier parte del mundo, ¿cuál sería? Uf. ¿La mansión Winchester? Sin duda alguna. Es una de ellas. La casa Winchester, porque particularmente me resulta una historia apasionante. Y luego, el famoso hotel en el que se inspira la película El Resplandor. Me parece también un lugar que debe de ser, bueno, debe de ser fantástico de investigar allí. Esos dos lugares, sin duda alguna, serían de los que yo elegiría. Y luego Poeglia, en Venecia. Uno de esos sitios donde, como lugar maldito, es desde luego interesante. Es interesante. Pero esos lugares encantados, sin duda alguna, son los que me gustaría visitar. Y además, los que yo recomiendo. Porque verte en esa mansión Winchester, visitándola simplemente, investigando, debe de ser algo fantástico en la película El Resplandor. Pero además, en invierno, con nieve y sin poder salir de allí. Que le da un toque de distinción a lo que es esa visita. De todas las investigaciones que he hecho, y es otra pregunta, ¿cuál es su favorita y por qué? He tenido varias. Me quedo, siempre me voy a quedar con Viandas y me voy a quedar con Bellas Artes. Viandas sé que hay una polémica insensata, una polémica innecesaria cuando, bueno, se dijo que la investigación ofrecía dudas. Yo siempre lo he dicho. A fecha de hoy, a día de hoy, sigo defendiendo el trabajo que se hizo allí. Y evidentemente, si nos engañaron, nos engañaron muy bien. Yo he hablado con lo que son los empleados, con la directora gerente con la que tengo amistad, con Raquel, y a fecha de hoy pues siguen contándome que todo lo vivido allí era real. Y yo reconozco que nosotros la primera investigación que hacemos fue buscando el fraude y no lo encontramos. Luego hay, bueno, declaraciones que son más buscando una vendetta, una venganza personal por hacer daño que por realmente haber estado allí, haber investigado, haber aportado. Me quedo con lo que vivimos, me quedo con lo que se contó, me quedo con la investigación. No entro en polémica. Quien quiera creer que crea, quien no quiera creer bueno, pues que no crea. Pero me quedo con la pasión y con la gana que se hizo aquella investigación tan importante. Pero me quedo últimamente con la Casa de los Secretos en la Alameda de Hércules por lo que he vivido allí. Por la compañía, por el resultado, por lo que dictaminaron las máquinas, porque luego compañeros de mucho peso en el mundo del misterio como el propio Lorenzo Fernández Bueno, Francisco Contreras, José Revenga, Laura Falcó, vinieron allí e investigaron, hicieron un trabajo bueno. Pero sobre todo porque gente de aquí, de Sevilla, como es el caso de los compañeros de GPS, como es el caso de otros amigos que han estado en ese lugar, pues tuvieron la oportunidad de investigar y de determinar que realmente fue importante y con resultados realmente fantásticos. Yo recuerdo aquella sesión de Spirit en la cual la máquina dijo tres cosas, Pilar, Juan y sonó un euro que luego fue un aporte y coincidía con tres datos que eran correctos de la casa. Pero es que recientemente he estado allí y junto a la propietaria dijo frío, medicinas y lunes nueve. El anterior propietario era médico, los últimos días de vida los pasó sentados en un silloncito al calor de una camilla, un bracero. Y decía aquello de, aquí en Andalucía le decimos camilla también, a la zona donde nos sentamos con el bracero. y pasaba mucho frío y decía frío. Era médico y reclamaba sus medicinas. Y por último y no menos importante murió un lunes nueve de enero. Me quedo con eso, me quedo con eso y con lo que vivimos. Con un ascensor que subía y bajaba solo o con extrañas luces que se podían ver en una habitación o los fenómenos que se captaron en torno a un cuadro de la Virgen del Rosario de Montesión en los cuales pues nos dejó perplejos. Seguimos con otra pregunta que dice ¿Qué opinas del mundo del misterio? Uf, el mundo del misterio es maravilloso y cainista a la vez. Se puede hacer amistades fantásticas y también se puede hacer enemigos que uno no sabe ni de dónde salen. Sinceramente. Por desgracia en Internet hoy día pues nos vamos a encontrar que es el caladero magnífico para gente que no ha hecho nada sean críticos detrás de un teclado o de un ordenador amparándose tan solo pues en la crítica la crítica destructiva. Eso como malo. Como bueno investigar ir a sitio con amigos pasar unas jornadas increíbles analizar compartir datos compartir libros intercambiar hablar con amigos que están en el otro punto del mapa simplemente por consultarle cosas lo constructivo lo positivo de eso me quedo con el mundo del misterio el mundo del misterio es muy curioso porque el mundo del misterio no deja de ser eso cainista ¿verdad? Se alegra de tus triunfos pero también te apuñalan y eso quizás es lo malo es el cainismo ahí puede haber muy buenos amigos y puede haber también muchos amigos entre comillas siempre uno no tiene que perder la objetividad y tiene que quedarse con aquello que realmente le apasiona que es el misterio y los que considera auténticos amigos ¿Cómo llegó al periodismo y al misterio? Bueno el misterio siempre me ha gustado la verdad siempre me ha gustado y siempre he leído libros dedicados a estos temas principalmente los de Juan José Benítez que me parece un escritor muy hábil a la hora de contar misterios con esos caballos de Troya con el enviado que a mí particularmente me encanta ese libro quizás el mejor el que más me gusta de JJ Benítez pero sobre todo porque trata un tema que me gusta mucho que es el de las casas encantadas perdón el de las sábanas santas estaba pensando que debido a eso debido a empezar a leer ese tipo de libro yo entro en contacto con la ufología con los ovnis y luego con las casas encantadas y ese es un poco el aterrizaje mío en el mundo del misterio el irme interesando por esos dos fenómenos principalmente en ufología porque aquí en Sevilla bueno pues tuve los consejos de un buen amigo de Ignacio D'Arnaude con el cual antes de morir días antes tuve una curiosa conversación en la cual me dejó muy claro quién era quién en el mundo del misterio y fue casi yo lo considero casi una confesión pocos días antes de morir y lo considero algo muy importante porque fue un ejercicio de sinceridad importante la que hizo conmigo evidentemente se queda para él y para mí pero aviso navegante hablamos y luego el mundo del misterio pues me llevó a la ufología y luego a las casas encantadas casi de rebote por un amigo policía que me quiso mostrar un caso y a partir de ahí bueno pues me quedé alucinado con lo que vi y ya fue escribir artículos y recuerdo que mi primer artículo en el 98 se lo escribo por encargo de que lo escribiera en este trabalengua que acabo de hacer Javier Sierra para la revista Más Allá y a partir de ahí es correr en ir haciendo trabajo compartiéndolo con amigos a través de internet con Luis Mariano Fernández con Lorenzo Fernández con Iker Jiménez es decir fue con Bruno Cardeñosa fue fantástico con José Guijarro también no me quiero olvidar de él porque fueron con los que yo comencé a contactar y a intercambiar cosas y la verdad es que fue muy importante fue una etapa muy bonita al periodismo al periodismo llegué por otra vía porque trabajaba por aquel entonces en un banco ya de hecho hace casi 20 años más de 20 años más de 20 años 23 años y bueno pues compaginé el llevar la comunicación editorial con lo que era mi trabajo en el banco pero previamente ya comencé a trabajar en una redacción comencé a hacer un trabajo también bastante curioso en la televisión local de Los Palacios luego me llevó a una radio local en Sevilla a escribir en un periódico luego en una revista alternaba un poco todo trabajo con estudios con el estudio de la facultad luego el trabajo en el monte en la caja de ahorro y de ahí bueno a otra redacción como ya fue un paso más importante para mí que fue localia de localia ya también estaba en radio en cadena ser de ahí pasé a lo que fue ABC.radio que estuve tres años en ABC.radio y en Sevilla Televisión luego volví a localia dos años más me pasé luego por CRN girada eran los tiempos ya malos de la televisión local y luego ya pues en todo lo que era 20 televisión y a nivel de llevar la comunicación editorial de Absalom de una editorial y posteriormente bueno pues también al unísono compaginaba con escribir en revista con mi trabajo en una redacción de un periódico con lo cual bueno eso ya también tú vas escribiendo cositas de misterio van gustando van teniendo éxito se va comentando y eso hace que las personas pues te encarguen más y acabé teniendo dos jornadas de trabajo siempre me decían en redacción de aquello de lo normal de la sección que yo llevaba en el periódico y cuando acabe a ver si te puedes escribir un artículo de misterio y bueno yo los escribía yo estaba acostumbrado escribían más allá escribían en Inma escribían año cero y para mí la verdad es que escribir es un ejercicio de tranquilidad y es un placer seguimos con más preguntas de todos los libros que has escrito ¿cuál es su favorito y por qué? bueno el mío sin duda Las lágrimas del tiempo porque es un libro que lo conjuga todo y que invertí mucho tiempo en investigar y en escribir y particularmente me parece magnífico me parece que tiene historia tiene misterio tiene ciencia y que pronto pronto vais a poder ver publicado y que pronto de nuevo vais a disfrutar de él y luego por supuesto algo que nos dio mucha satisfacción a Jordi Fernández y a mí que fue un libro una pentalogía que se llamaba Guía Secreta de Sevilla para la editorial La Máquina China un libro que fue un auténtico boom que se basaba ya en un trabajo anterior en un libro que bueno que se diseñó pero que estaba argumentado sobre artículos míos y que bueno que se cogieron algunos de aquellos artículos y se reformó el resto todo absolutamente todo para hacer bueno pues casi las 1200 páginas que resultaron al final ovnis casas encantadas maldiciones simbología lugares de poder aparición en Mariana tenía de todo y tiene de todo con lo cual es un auténtico libro de referencia y un trabajo que sinceramente fue muy satisfactorio ya no solo por el trabajo que se hizo sino por la relación tan especial que bueno que tenía con Jordi y que tengo con Jordi y que hizo que se firmara un muy buen libro otra pregunta es ¿qué figura del misterio de la literatura le inspira a la hora de escribir? dos personas Juan José Benítez porque me encantan sus libros y su forma de escribir muy cimentado en el periodismo esa forma a mí me gusta mucho y luego Fernando Jiménez de loso por lo que dio por el aire que daba por el aura que le daba a las investigaciones que a mí me resulta fascinante es decir luego me gusta también Carl Sagan porque es ese pragmatismo tan necesario dentro del mundo del misterio y luego el polo opuesto bueno dos autores Charles Berlitz el autor magnífico del Triángulo de las Bermudas y Erich von Daniken como digo es el polo opuesto absolutamente no tiene nada que ver que bueno quizás son más imaginativos pero si es verdad que con esa fantasía con esa imaginación muchas veces cimentado en opiniones y hipótesis personales pero que te hacía viajar casi con la mente a esos lugares que luego se han argumentado muchas series de televisión gracias a ellos como la norteamericana Alien Ancestrales por ejemplo es decir hay muchos pero me quedo con los dos primeros ¿sobre qué tema será su próximo libro? uy yo tengo tantos libros que me quedo un poco sorprendido con esto ¿no? bueno digamos que vamos a viajar no puedo decir más porque la editorial me relliría pero vamos a viajar ¿qué tipo de libro le gusta leer? ¿de historia? ¿de curiosidades históricas? ¿alguno de misterio? pero principalmente curiosidades y anécdotas de la historia es un tema que me gusta muchísimo y me relaja muchísimo escribir leer debe de ser un placer un ejercicio de tranquilidad y a mí ese tipo de literatura me relaja aquí hay un bloque de preguntas sobre el coronavirus ¿cuál es su opinión sobre la pandemia que estamos viviendo? pues lamentablemente he de decir que creo que es un virus de origen natural un coronavirus que ha mutado desde un animal al ser humano y que lo estamos padeciendo no creo que sea un virus de laboratorio aunque se pudiera hacer perfectamente pero creo que más bien ha sido una evolución de un coronavirus hasta que ha saltado a un huésped intermedio y de ahí al ser humano que es altamente contagioso que por desgracia van a morir muchísimas personas y que yo reconozco que ser uno de los primeros autores y escritores en escribir de este tema a mí me llega esa información un 19 de diciembre la sigo durante 10 días le llegan las fiestas navideñas dejo en seguimiento la información hasta el día 7 de enero en el que lo publico y a partir de ahí creo que he publicado en este tiempo más de 52 artículos sobre ello considero que sea del tema pero no soy nadie para dar una cátedra sobre ello sin embargo creo que tiene un origen natural fortuito pero lamentablemente que se van a contar por miles las muertes en todo el mundo ¿cree que cuando todo esto pase podremos volver a nuestras vidas como las conocemos o nada volverá a ser como antes? vamos a volver y nuestras vidas y nuestras vidas se van a parecer muchas simplemente que quizás vamos a tener que tener un poco más cuidado con las reuniones con la higiene personal y siempre vamos a tener el miedo de bueno el miedo de que pueda volver a caer esa pandemia en lo alto nuestro es decir eso es algo con lo que vamos a tener que vivir y sobre todo pasar factura a aquellos que lo han hecho mal yo no cargo contra nadie a mi la política no me interesa pero si es verdad que hay que pedir responsabilidades y hay que mejorar el sistema sanitario que es muy bueno pero que debe mejorar y dotar a nuestros profesionales de la sanidad de mejores medios creo que han hecho una labor ímproba creo que ha habido muertes entre ellos que no se las merecen no se merece nadie la muerte pero creo que hay cosas que mejorar ¿cómo vive un periodista como usted que en esta primera línea no perdón lo he leído mal ¿cómo vive un periodista como usted que está en primera línea el tema del coronavirus de la pandemia que estamos viviendo con miedo con miedo porque a mí me toca entrar en muchos sitios públicos hacer entrevistas a políticos participar en ruedas de prensa ir a hospitales a preguntar a médicos y siempre tienes el miedo de me caerán ese es el miedo se vive con miedo se vive con inquietud temes por tus seres queridos temes por la sociedad en general temes por lo que va a haber después de esta crisis sanitaria que va a ser una crisis económica importante y sobre todo porque eres un ser humano y porque quieres que a todo el mundo le vaya bien y que todo el mundo esté bien y por desgracia como decía antes hay mucha gente que va a morir se vive con mucho miedo con mucha pena y con mucha inquietud ¿ha pensado en escribir un libro sobre este tema? cuando pase toda la pandemia he pensado he pensado tengo hasta planteado algo ya pero bueno si es verdad que ahora mismo estoy más centrado en la información estoy más centrado en tratar de aportar con las informaciones al público en general como va todo esto de la pandemia y estoy muy centrado en hacer lo que es mi labor dentro de una relación informar informar objetivamente sin recurrir a política ni nada de esto y tratar de alguna forma de que sea lo mejor posible lo más fidedigno y parando también muchos bulos que hay en torno a este tema que los he denunciado de hecho me hago eco de ello para que todo el mundo esté avisado sobre todo a través de mensajería instantánea que es tan peligroso y que tanta gente cree ¿verdad? ¿cómo consigue llegar y llevar tantas facetas al mismo tiempo y además escribir libros? bueno pues sobre todo durmiendo poco durmiendo poco hoy no se me notan demasiado las ojeras pero las tengo últimamente digo que mi mejor amigo es el anti ojeras número 2 de Mercadone y es verdad y bueno quitándole mucho tiempo al sueño y siendo rápido en lo que hago como trabajo mucho interés sacrificando muchas cosas no sé si al final va a merecer la pena no haber sacrificado tanto pero bueno esa es la clave y mucho trabajo muchísimo trabajo muchas horas de trabajo al día y no os creáis hay quien dice bueno pues ustedes que trabajáis tanto y que estéis en tantos sitios estaréis montados en el dólar no un sueldo como otro cualquiera como lo de cualquier otra persona que le cuesta trabajo llegar al final de mes y que trata de hacer las cosas bien simplemente con mucho trabajo esta noche por ejemplo me he levantado a las 2 de la mañana y desde las 2 de la mañana estoy escribiendo y estoy informando de todo lo que pasa en el mundo es lo que hay es lo que queda trabajo 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 leer informarte cultivar esa cultura tan importante y plasmarla luego otra pregunta ¿qué proyectos de futuro profesional tiene para cuando pase la pandemia? ¿libros? un par de nuevos libros continuar con los programas de radio Canal Sur Sevilla Fútbol Club Radio Miel y T Radio ayudar a los compañeros también en Onda en Onda Sevilla al filo de los reales de Radio ETI las colaboraciones que llevo y seguir con ese proyecto televisivo que que se llevó a cabo y que bueno un poco también satisface mucho ¿verdad? y sobre todo oye tal vez coger este buen hábito de hablarlo en una cámara dirigirme a ustedes y entreteneros también que es importante que nos conozcamos ¿verdad? esos son los proyectos más inmediatos seguir escribiendo sobre todo de todos los viajes que ha hecho ¿cuál es el que más les ha marcado y por qué? me quedo con Berlín me quedo con Berlín porque considero que es un lugar magnífico porque descubrí un sitio que a Lorenzo Fernández le encanta que es el sanatorio de Berlitz y porque tuve la oportunidad de hacer casi una guía misteriosa y secreta de Berlín con sitios en Pozdan con campos de concentración con fantasmas con lugares simbólicos con lugares arqueológicos de un gran interés conocí a Nefertiti conocí a Nefertiti conocí la isla de los museos conocí la puerta la puerta de Ishtar aquella puerta mesopotámica tan importante con esos azulejos tan bonitos me quedo con ese viaje porque es una ciudad muy dual muy como Sevilla y porque realmente es un sitio que a uno le llena le llena no está lejos está a tres horas de aveón no hay que ir por ejemplo a casi siete horas como México ni hay que ir a cinco horas como Egipto pero si es verdad que está un poquito más cerca y es un sitio maravilloso y luego cerca Madrid Madrid es una ciudad que me encanta y que tiene de todo me puedo perder en Madrid me encanta Madrid Madrid tiene muchos secretos mucha simbología tierra de cultura tierra de fantasmas tierra de leyendas un lugar magnífico que mis amigos Álvaro Martín o Jesús Callejo muestran en sus rutas que hacen por la ciudad y que yo recomiendo y que sin duda alguna es altamente apasionante e impresionante ¿qué lugar le queda por visitar en el mundo? qué buena pregunta qué buena pregunta más que qué lugar me queda por visitar en el mundo con qué lugar me quedo en el mundo te la voy a cambiar me quedo con dos sitios con Roma y con el Cairo con el Cairo por la relación que tiene con Egipto con las pirámides y con todo lo que nos tiene que ofrecer y Roma porque para mí es la meca del arte y hay una cosa que me gusta más que el misterio la historia del arte con lo cual os podéis imaginar que son dos ciudades y dos puntos que a mí particularmente me gustan me llenan me gustan mucho ¿tiene pensado hacer algún programa de televisión? bueno sí hay un proyecto bastante interesante en el cual en una televisión que se abreja en su momento en plataforma sabéis que ahora funcionan mucho las plataformas pues nos encontramos que va a haber una bueno pues una miniserie de seis capítulos sobre Andalucía que va a ser muy interesante y luego en una televisión de aquí de la provincia de Sevilla que cubre Alcalá que cubre Mairena del Alcor que cubre Dos Hermanas que cubre Carmona el Viso del Alcor también pues un programa con unos amigos en el cual colaboro que es Zona Oculta y que a mí me gusta mucho porque me relajo y porque bueno es hacer televisión sin presiones que eso eso también es importante trabajar sin presión como admirador de la obra de Becker cuál es su favorita me quedo con Maese Pérez el Organista con ese último último concierto entre comillas que da Maese Pérez el Organista en ese convento de Santa Inés y como al año siguiente su fantasma evita que un mal organista aporree las teclas de aquel órgano y sea él desde el más allá el que toca en aquella misa del gallo me encanta realmente es que de Becker me gusta todo pero me quedo también con un sitio un sitio en el que ahora no porque vivimos confinados pero me quedo con con algo muy importante